Muy buenos días, yo he visto PM Rescate, necesito que a Don Lube, que haga el favor de vendíme a arreglar la cocina, yo me llamo Manolia Mónera y vivo en Naranjuez, San Cayetano. Buenos días. Buenos días, señor. Doña Magnolia. Sí, señor. Usted le envió un mensaje a este PM al rescate para que viniéramos a ayudar. Sí, es tan amable para que me rescate. Lo que yo más necesito que me haga, por favor, es arreglarme la cocina, que la tengo muy vuelta a nadie, por favor. Es lo más importante. De Magnolia, pero antes de ingresarnos, desinfectamos. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer. ¿Listo? A ver, pues. A ver, pues. Doña Magnolia, cuénteme, pues, entonces, ¿y usted tiene material para organizar esta cocina? ¿Tiene algo? ¿Se ha imaginado algo? Sí, señor. Allá atrás tengo unas tablas y una mesa de metal. Sí. Para que usted me haga el favor y para organizarla entre los dos. ¿A ver si con eso lo hacemos? Sí, señor. Bueno, vamos a revisar entonces ese material y venimos y algo nos inventamos, algo nos inventamos hoy. Vamos a utilizar estos materiales, la estructura y un poquito de ingenio con herramientas de carpintería para mejorar la cocina a Doña Magnolia. Ustedes también lo pueden hacer en casa. Vamos a aprender juntos. Ya llevamos varios cortes para la estructura de la cocina de Doña Magnolia. Creo que vamos a necesitar algunas piezas más de madera porque veo que la amplitud de la estructura no es equivalente con las tablas que tenemos. Entonces, terminaremos de cortar, haremos una prueba y nos daremos cuenta que nos hace falta. Doña Magnolia no me ha ayudado porque esta es una tarea, como siempre les he dicho, el manejar herramientas de carpintería es de cuidado, es con responsabilidad, con una persona que tenga unos conocimientos mínimos. Doña Magnolia está por allí ocupadita y ahorita ella me va a ayudar con otras cositas. Doña Magnolia, ¿cómo va? Uno va a preguntar una cosa más bonita. Déjela ya. Vamos a seguir aquí. Doña Magnolia, ¿cómo vamos, pues? Bien, gracias a mi Dios. Doña Magnolia, yo ya estoy terminando de cortar por allí. Ay, entonces, para aprovechar de una vez, para decirme, haces una mesita, una mesa. ¿Y tenés con qué hacer la mesa? Sí. ¿Tienes los materiales? Doña Magnolia, es toda una cajita de sorpresas. Venga, muéstrame, pues. Aunque doña Magnolia quería una mesita con este material que ella tenía, esta es una madera muy natural, muy cruda, muy simple, que muy seguramente se le va a dañar fácil a ella en el tiempo. Vamos a aprovechar algunos de los materiales que tenía en casa, vamos a buscar otra opción y haremos una mesa mucho mejor, mucho más bonita, mucho más estable. Entonces, con esta no se hará la mesa. Creo que estamos listos. Esto es lo que podemos hacer por doña Magnolia. Le pulimos su madera, se la instalamos de la mejor forma. Lamentablemente no contamos con las demás piezas, pero igual es muy funcional. Vamos a llevarla a la cocina a ver cómo nos quedan las medidas y cómo nos da el espacio. La mesa quedó perfecta en el espacio. Las tablas que pulimos están muy bien ubicadas. Yo creo que ya lo que sigue es que doña Magnolia venga, le haga un asedito, empiece a colocar sus cosas para ver cómo se siente, cómo le parece que quedó el trabajo. Y mientras tanto, yo voy a prepararle una tarea a ella. Voy a prepararle una sorpresa. Una sorpresa es lo que le voy a preparar. Doña Magnolia, venga para acá. A la orden. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? Bien. ¿Está visto como ocupadita? Preocupada por ustedes, no por mí, no por ustedes. ¿Y por qué por nosotros? Es que yo soy así que no me gusta que se cosí a qué. ¿Que se cosí a qué? Cosí a qué. Dícese de la gente que se ocupa. Doña Magnolia, ya la mesa está lista. Sí, señor. ¿Le gusta? Sí. ¿Era más o menos así lo que usted quería? No, así era, lo único que la hija mía no trajo la tabla completa, como yo le había dicho. Y hasta ahí no pudimos hacer más. No, 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 tranquilo. Entonces, le voy a pedir un favor. Usted la va a limpiar, va a empezar a colocar sus cositas. Sí. Mientras tanto, yo le voy a preparar una sorpresa. Muchísimas gracias. ¿Listo? Doña Magnolia quería una mesa auxiliar. Lo que nos mostró, vimos que no era de la mejor calidad. Con la madera que ella tenía, con algunos elementos, vamos a hacerle esta mesita. Esta mesa va a quedar fija a la pared con estas dos ELs, con estos dos soportes. Esto va a permitir que la mesa esté muy estable y que no se le caigan las cosas en la cocina. Es muy fácil de hacer, de ustedes lo vieron. Solamente son tres piezas de madera y una superficie plana. Vamos a instalarla, a ver si a ella le gusta. Yo creo que sí. Muchas gracias Telemedellín, aquí te ves. Mi Dios les pague. Vean cómo me quedó de bonita la mesa y esta otra mesa acá. Tienen muy buena energía. Mi Dios les pague. Lo pasé muy feliz y muy contenta. Magnolia. Hola. ¿Está usted feliz con su cocina? Pues sin nada, estoy feliz, 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 feliz. Gracias a Dios. Doña Magnolia, yo ya me voy, ya terminamos. Ah, bueno, mi Dios les pague les del cielo, mi Dios les pague por todo lo que hicieron, me hicieron reír mucho y estoy feliz que el Señor me los bendiga. Ojalá los pudiera tener todos los días acá. Amén a usted también, muchísimas gracias. Qué rico que haya quedado contenta. Y bueno, terminamos. No se pierda Telemedellín. Aquí te ves. Te deme al rescate. Pilas, pues. Terminamos. Nos vamos, vamos a ver qué otro mensaje nos llega. Chau.